Viendo Canal 6 de Colcabro Vamos con Wilson Viracachaf Quien tiene nota importante Vamos a la siguiente nota De RPTV Noticias Gracias, los saludo nuevamente desde Quito A mi espalda ustedes pueden apreciar el Teatro Sucre Uno de los más antiguos de Quito, Ecuador Desde las 9 y 30 de esta mañana Se encuentran reunidos ya oficialmente Los equipos negociadores de la guerrilla del ELN Y del gobierno de Colombia Luego de la instalación formal de la mesa de diálogos de paz Y precisamente el presidente de la Federación Nacional de Gobernadores El mandatario seccional de Santander, Didier Tavera Le pidió a las partes, tanto a la guerrilla del ELN Como al gobierno colombiano Que todo lo que se pacte sea con transparencia Esto para evitar que quienes son los enemigos del proceso de paz Sigan confundiendo al país Con un optimismo moderado El presidente de la Federación Nacional de Gobernadores Celebró el anuncio de la iniciación de la fase pública De los diálogos entre el gobierno nacional Y la guerrilla del ELN en Quito, Ecuador El mandatario seccional dijo que es posible Que esta negociación no sea fácil Pero aseguró que se debe hacer todo con transparencia Para evitar que los enemigos del proceso de paz Sigan confundiendo a la comunidad Con una sarta de mentiras, con desinformación Es cuando estaban confundiendo a toda la ciudadanía Y hoy lo que queremos es que no se confunda Sino que se conozca Y realmente que haya una transparencia total Frente a lo que se acuerda Frente a la negociación Y con eso el pueblo colombiano Cada vez más va validando estos acuerdos Lo primero que hay que pedir Es que deben haber gestos de paz por parte del ELN Y esto significa entregar a todos los secuestrados Hablarle frente al país Dejar al lado los atentados terroristas Dejar de secuestrar, dejar de estacionar Y yo creo que ahí empieza a construirse El jefe de la administración seccional Dijo que Santander hoy vive con intensidad El posconflicto y explicó por qué Santander vive hoy el posconflicto Nosotros nos libramos del AFAR Nos libramos del ELN De los más llamados paramilitares Y es lo que ha permitido que Santander Hoy sea la cuarta economía del país Que sea la economía más segura del país Que sea la región más segura del país Y esto obedece al posconflicto que estamos viviendo Así es que lo que queremos es que Como ocurrió en Santander En el resto del país se viva lo mismo En Quito, Ecuador Winston Viracachapava Noticias RPTV Bien, este es Winston Viracachaf Directamente del Ecuador